Queremos avanzar en la construcción de un sistema educativo con más calidad, más igualdad, más equidad y más participación. Queremos desarrollar un proyecto educativo que sea de todos y para todos. Queremos, y a ello vamos a orientar todos nuestros esfuerzos, un sistema educativo que facilite el éxito escolar y personal de nuestros alumnos y alumnas y que garantice que nadie, por razones económicas y sociales, tenga menos posibilidades que el resto. Tras este primer curso en el que hemos realizado un estudio pormenorizado de la situación de nuestro sistema educativo, toca ahora poner los mimbres de ese proyecto. Vamos a trabajar en siete líneas estratégicas fundamentales para mejorar el sistema educativo, para continuar construyendo un sistema paralizado durante la pasada legislatura. Se sigue insistiendo desde el Partido Popular que reducimos las plantillas. Y lo explicaré, porque hay algunas cuestiones que o se interpretan malintencionadamente o no se conocen. Y aprovecho para decir que cualquier dato, la Consejería de Educación, Cultura y Depósito está siempre abierta, lógicamente, a cualquier miembro de la comunidad educativa y, como no, también al principal partido de la oposición, para que puedan conocer cualquier dato, tienen derecho a ello y a mí me gustaría que lo utilizaran, no que habláramos de memoria. Cuando se habla de 200 profesores menos, pues yo no sé de dónde se sacan, porque se habla de supresión de unidades. Todo el mundo sabe, en el ámbito docente y deben saberlo también los responsables políticos, que cuando una unidad funcional se suprime, no se suprime el profesor. El Consejero de Educación llevará al próximo Consejo de Gobierno, para su aprobación, presentar un recurso contra esos reales decretos. Y les digo que, en los mismos términos, con todo el respeto que ha dicho el señor ministro, esta mañana, si lo han escuchado ustedes, ha dicho que un Gobierno en funciones no puede paralizar esta situación. Y me pregunta es, ¿y por qué lo puso en marcha un Gobierno en funciones? Porque se publicaron con un Gobierno en funciones.